...muchas gestiones en las que hay que hacer, muchas pruebas, muchos test, muchos análisis, muchos exámenes para que finalmente la justicia apruebe un cambio de sexo y en esa instancia ya está Alejandro. Tartu, ahora sí, buenas noches. Buenas noches Mariano, la verdad que es muy interesante, se ha hablado de Alejandro como un jugador dentro de la casa cosa que es porque integra el grupo de 20 jugadores, pero me parece que particularmente él tiene su propio viaje recién hablabas del viaje egresado, pero me parece que él tiene su propio viaje y que por ahí la casa de Gran Hermano es la última parada del viaje, su propio viaje de transformarse en un hombre básicamente, digamos, le ha llevado toda la vida, los últimos cuatro años quizás lo he intensificado pero básicamente me parece que lo que trata Alejandro es de que se le una a él el cuerpo y el alma digamos, él tiene un cuerpo que lo ha ido disciplinando con el tiempo fíjate que no solo el tema de las hormonas, el tema del gimnasio y muy interesante lo que marcaba Sebastián, el lenguaje no verbal que él tiene fíjate como se ducha, como camina, recién lo veíamos comer come con modales masculinos, no come con modales femeninos totalmente hay un disciplinamiento de ese cuerpo que hace mucho tiempo que tiene un solo objetivo que es hacer fundir el cuerpo y el alma de Alejandro de alguna manera para transformarlo en una persona única ahora si sientes una persona bifronte de hecho, fíjate, la broma que hacen casualmente che, hay una arma fraudita, no es casual eso tampoco me imagino que de alguna manera hay una percepción si alguien algo al nuevo agarró el alma femenina de alguna manera siempre es mucho más perceptiva y en este caso, la última parada de Alejandro me parece que es gran hermano es el objetivo, es el premio y vos fíjate que habla de una operación que en rigor son dos operaciones una decía, por supuesto, una ginecomastia, digamos, para sacarle los pechos y después transformarse en lo que él considera lo que sería un verdadero hombre que es lo que le falta, el falo, quizás un término demasiado psicoanalítico pero básicamente, desde que nació está buscando ese falo y lo va a encontrar me parece que es muy interesante marcar este trip de Alejandro donde trata de fundir cuerpo y alma si, es verdad es verdad lo que decimos y es verdad lo que destaca Tartu Alejandro tiene un juego aparte dentro de la casa él va por el premio, él va por ser el ganador pero también va por terminar de completarse de fundir, como bien decía Tartu, cuerpo y alma le falta lo más importante, lo más complicado lo más traumático, lo más difícil lo que hoy aparece como inalcanzable que es una operación muy compleja muy difícil y muy costosa que se hace por etapas que necesita de adaptación que necesita de recuperación que necesita de mucho tiempo y de eso habla Alejandro seguimos debatiendo esto es GH 2011 estamos en vivo y seguimos con la historia de Alejandro, vamos son tres operaciones lo que hay que hacer es arriesgado me dijeron que sí el médico del cirujano me explicó porque es mucho tiempo el que vos estás poniendo a tu cuerpo a la cirugía y es mucho también el desgaste del médico entonces es lo más recomendable si te lo hagas si te ponen una prótesis es re contra cara por eso estoy acá primero, antes de ponerte la prótesis hay que empezar un tratamiento hormonal que vos estás viste cuando yo antes confundía mucho estaba ahí confundía en el aspecto físico tenía rasgos masculinos y mezclado aunque uno ya sabe bien qué es por dentro pero en lo físico yo confundía el tratamiento hormonal te da todos todos los carácteres secundarios de de un hombre termina de definir vos no sabías que existían esas cosas claro y por ahí a eso es lo que voy por ahí hay gente que está que no sabe que están cerradas con una con una camisa de fuerza viste sí estás aislado del mundo es imposible no asombrarse con la descripción que hace Alejandro de su problemática ¿no? encerrado en otro cuerpo la sensación es esa de sentirse encerrado en otro cuerpo como si nosotros mañana naciéramos mujer y no entendiéramos qué es lo que pasa cabeza de un sexo y cuerpo de otro sexo muy difícil ojalá llegue a buen puerto esta historia de Alejandro y cómo influirá en el juego yo creo que él está aislado y él por ahora le importa más el conflicto que el juego esto es real él está pensando en sí mismo no está pensando como otros en complotar en lo demás trata de integrarse pero la verdad que tiene tanto para pensar sobre sí que me parece que le cuesta mucho pensar en los demás ¿no es cierto? yo creo que una vez que resuelva él su problemática y la pueda plantear a toda la casa a partir de ahí quizás empiece a jugar pero creo que él quiere ver cómo se acomoda la casa con esto que es una bomba veían la cara de Loreley no terminaba de entender porque es muy difícil de digerir no, no creo que no terminan y creo que muchos no van a terminar de entenderlo nunca porque además una cosa es que les explique y otra cosa es que puedan mirarlo como lo que es claro ¿entendés? muchos van a terminar viendo una mujer les va a costar mucho yo creo que adentro de la casa se asignó que hay un gran riesgo Laura pero no me interrumpa hay un gran riesgo que es que los varones no lo terminen de integrar como un hombre porque hoy en una nota que vamos a ver más adelante le dicen el enanito es más tiernito es más sensible o sea puede que los hombres no lo terminen de integrar pero que tampoco quede integrado el grupo de las mujeres puede que quede solito en el medio de dos grupos divididos por género que es la división primaria del ser humano hombres y mujeres y que entonces quede en la nada que quede ahí como en un limbo esa división que marcás vos fue la primera que se vio cuando ingresaron todos a la casa era increíble yo estaba viendo el programa y decía loco que alguien le hable a las minas las mujeres quedaron en el jardín y hasta que Ben Affleck que se llama si 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 el chico de las flores Juan Pablo Juan Pablo exactamente que en un momento le habló a las mujeres digamos era la primera división que se sucedió lo que me parece respecto a tu pregunta que va a pasar con esto en el juego me parece que va a dividir las aguas me parece que va a ser más el conflicto que va a generar entre los que entiendan o quieran entender que resistan y no quieran ver me parece que va a ser un debate para ellos dentro de la casa y que va a generar nominaciones entre terceros no creo que lo afecte Alejandro principalmente por ahí no directamente a él pero si es verdad lo que dice Sebastián puede dividir la casa entre los que se lo tomen en serio y traten de ayudar y contenerlo y entre el que nunca falta o la que nunca falta que va a ser el chiste desubicado o el bardo es imposible pensar que Luz lo vaya a votar digamos vamos a empezar a hablar de eso o Loreley digamos hablando de lo que vos señores claro pero que pasa con los varones que hoy todavía no saben la problemática qué pasa con eso yo creo que para los varones es un espejo terrible sí a mí me parece que sí que las reacciones de los hombres puntualmente son como las más interesantes van a haber algunos que los van a entender otros que van a renegar de eso y que no lo van a aceptar no lo van a aceptar o sea el machista el que no se quiera cambiar con él bañear con él que la traten como ella sí sí que lo vean como algo raro exactamente que en realidad desde el punto de vista naturaleza es un caso raro por eso hay uno en cada 100.000 es un caso justamente de cuerpo de un sexo y mente de otro sexo vamos a ver qué es lo que dicen los varones para seguir charlando sobre esto porque los varones sin conocer el problema algo raro en Alejandro detectan falta de integración en algunas cuestiones en las que los hombres tienen como ciertos códigos primarios comunes de nos vamos a cambiar para ir a la pileta el tipo se mantiene al margen llama la atención teniendo en cuenta que todavía no hay nominaciones hagamos este análisis porque pensemos qué es lo que puede pasar cuando el domingo en vivo nominen vamos a ver qué dicen los chicos de Alejandro dale nosotros más allá de que hagamos acá una relación copada no olvidemos ni que estamos jugando el helano yo estoy intentando también como vos como yo no creo que eso entera si si porque si no le cuesta ¿sabes por qué lo tenemos que empezar? yo hablé varias veces y yo no no boludo porque después termina siendo descarte claro boludo o sea ponele en algún momento quedamos nosotros y queda el enanito y por ahí nominarte a vos y uno y quedó y bueno ¿qué va a ser? claro no integrarlo es transformarlo en nominable claro porque uno nomina a algún paro de su grupo o al que quedó bailado o sea hay términos que uno rescata ¿viste? cuando hace un nivel de abstracción del lenguaje dice el enanito totalmente descarte el típico machista sí claramente 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 me parece que Cristian precisamente bueno pero ese es el perfil que tiene digamos Cristian dentro de la casa también y me parece que de alguna manera está marcando no saber qué hacer con claro digamos porque estamos hablando de una persona que no es ni una cosa ni la otra no es una persona que son las dos cosas entonces digamos una cosa en cuerpo y otra cosa en su psiquis exactamente digamos si tiene los dos sexos en este caso porque si bueno se comporta insisto masculinamente sin embargo parte de la casa ya sabe que tiene su sexo femenino y que está en busca de aniquilar ese sexo femenino para transformarse definitivamente en un hombre quiero decir entonces ¿qué hacemos con eso? digamos y también lo que decía Sebastián que es inevitable que quizás luz no lo vote también es inevitable las puyas de los varones van a existir y por supuesto van a existir las preguntas acerca de cómo ejerce su sexualidad digamos esa es una duda inclusive que es legítima decir bueno a ver vos te comportás como un varón tenés barba qué sé yo dice bueno ¿cómo ejerces tu sexualidad? te dejas tocar? tocás ¿cómo es que se hace? ¿sentís? ¿no sentís? ¿gozás? una vez que te pongas una prótesis ¿cómo lo vas a manejar? sí 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 preguntas que son legítimas es buenísimo digo y esto también habla de nosotros y de lo que pasa en la casa como si los heterosexuales hiciéramos todos todo igual ¿no? digo preguntan ¿cómo? pero ¿cómo lo haces? como claro es asumir que vos Tartu y yo hacemos lo mismo en la cama no juntos pero digo me entendés por donde voy digamos pasan esas cosas y los términos son muy confusos no hablar de condición o hablar de elección hablar de algo que es como es o en realidad se eligió digo te lleva a preguntarte vos mismo digamos si estás construido culturalmente como heterosexual o es una cuestión digamos genética ¿no? se lo pregunta a todo el mundo sí totalmente lo que quiero rescatar es que me parece que más allá de entender de comprender de cuando sepan cómo será la operación como él dice de arriba de abajo acá hay un tema fundamental hay un tema que es distinto porque es tierno y porque sufre y es el que más sufre por lo menos en lo que se ve hasta ahora porque sabemos que hay casos terribles dentro de la casa que no se han develado gente como Emiliano que mira para cualquier lado no es cierto y que hoy lo mostramos entrando a confesionario diciendo yo soy el participante 19 él se cree a sí mismo es raro tengo que contar algo él se cree a sí mismo es raro bueno yo lo que digo que esta ternura de Alejandro y este sufrimiento de Alejandro no va a dejar indiferente a nada ni adentro ni afuera de la casa y eso es lo que es la gran incógnita de este juego pero ¿sabes por qué no Laura? perdón porque justamente es una condición que padece cuando vos hablas quizás de otro lugar es un padecimiento claramente y él está marcando que está sufriendo por esa condición y de alguna manera quiere remediarla y evidentemente la sexualidad es una construcción digo en este aspecto Sebastián por eso es lo que vos planteabas digamos que es lo que pasa el código varonil o la diferencia básicamente entre instinto y pulsión no decir bueno una cosa es comer y otra cosa es comer lo que te gusta uno tiene el instinto de comer para alimentarse y una cosa después empieza a elegir lo que le gusta comer en este caso digamos con la sexualidad de Alejandro pasa lo mismo digamos siente quizás la necesidad de ejercer su sexualidad pero no con gente de su mismo sexo y necesita inclusive transformarse en un hombre para ejercer su sexualidad para completar exactamente para completar su no su elección su digamos su realidad que es como se encuentra él vinculado en cuerpo con alma hay una realidad que es la realidad dentro de la casa lo que pasa con Alejandro y con el resto que tiene que ver con el aislamiento de Alejandro y con la casa que lo empieza a detectar vamos con eso dale ah no vamos a la casa bueno vamos en vivo a la casa dale a ver que está haciendo Alejandro a ver hagamos un repaso por la casa los chicos ahí están perfecto así funciona la casa charla de hombres charla de vestuario puede ser fútbol puede ser tangas puede ser autos los hombres cuando se juntan todos no manejan una gran variedad de temas andamos entre 3 o 4 temas 5 si le agregamos el IVA ahora donde está Alejandro a donde está veamos a Alejandro no está presente en esta charla ahí está Alejandro solo solo aislado durmiendo descansando está solo en la habitación esto es lo que hablábamos recién hablamos de no encontrar un lugar de la dificultad de encontrar un lugar de querer ser ahí está Martín Anchorena también un descanso placentero perfecto al lado de Alejandro ahora yo me hago una pregunta y en este caso hablo de Martín Anchorena solo porque está Martín ahí si Alejandro le hubiera contado a Martín Anchorena su realidad ¿esta situación sería la misma? no o habría cierto prurito o cierto prejuicio pero pronto lo vamos a ver nos vamos a empezar a dar cuenta de eso también claro como toma la casa la realidad de Alejandro es más si se lo hubiera contado un hombre ese hombre hubiera ido a su grupo de género y hubiera dicho che no saben lo que me acabo de enterar es así digamoslo somos peores que las minas pero lógico digamos perdón pero es así y vamos a ir cualquiera y voy a ir corriendo y decir no sabés parece un pibe pero nada yo te voy a decir perdón la entonación justa boludo no sabés ahí está así arranca ahí está sí showy Mariano una cosa con respecto a lo que pasó en la pileta que ustedes contaron que se tiraba para abajo uno está acostumbrado que por ejemplo cuando una mujer no quiere meterse a la pileta que se pone la remera o tiene algún problema con los rollitos o con su cuerpo la gente está más acostumbrada a pensar que es más normal en una mujer claro no es tan masculino el hecho de taparse o de cuidarse exacto entonces quizás ahí está el tema donde empiezan a caerles la ficha de qué pasa con este chico que no se saca la remera que se tira para abajo ahí está si hubo charlas donde se le daba vergüenza a su cuerpo porque también convengamos que justo el resto de los varones no te digo que están esculpidos pero pero casi hay muy poco tener libre casi nada yo tampoco me saco la remera en esa casa yo me he metido a confesionario y pido una grúa que me le va a Alejandro no nos quedamos a cama nos quedamos acá lo que pasa es que digo todavía no les molestó o sea todavía no saben si no se sacan la remera porque tiene una alergia te digo cualquier cosa claro es decir no la tienen clara simplemente ahí está el enanito y el descarte que yo creo que es como un fantasma es una molestia es la verdad pero no entienden por qué como no saben todavía pero van a caer y el tema es cómo van a caer claro y qué posición va a empezar a tomar cada uno por eso me llama la atención lo de Manuel que señalábamos cuando se tiraron porque ganaron la prueba bailando a Bisbal que lo cubre él se sienta adelante y le empieza a hablar y lo tapa y lo contiene en ese momento es el único que se da cuenta a mí eso como participante me sumó mucho respecto de Manuel hablando de alguien que asume en algún momento una situación de líder que me parece que la casa hoy no tiene si me preguntás a grosso modo te digo que las mujeres están manejando más la casa que los hombres es una impresión también vamos a hacer una cosa vamos a ver una nota que tiene que ver justamente con esta relación que hablábamos Alejandro y la pileta una especie de fobia al agua que tiene que ver con lo que hablábamos con no mostrarse con ocultarse con no terminar de decidirse a mostrar lo cual lo deja fuera de muchos de los momentos divertidos de la casa vamos a repasar esos momentos que Alejandro se pierde justamente por lo que hablábamos por su dificultad para mostrarse ¡Gracias!